Si eres un aventurero y un tesoro es tu ilusión Búscalo en un agujero de tu propio corazón Si deseas ser un genio, para eso está tu ingenio Y si quieres alegría, llénate de fantasía Nunca olvides que querer es lo mismo que poder Y que el país de las hadas se encuentra bajo tu almohada Recuerda que una princesa siempre cumple una promesa Y que todo caballero es un amigo sincero Si eres un aventurero y un tesoro es tu ilusión Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón Busca en tu casa primero, búscalo en tu corazón